Raza bonito inicio de semana, bienvenidos una vez más a su bonito podcast de fondo, mi nombre es Shepo Bacart Y yo soy Alan Sinue, con los mejores memes y noticias de la semana de fondo para ti Y esta semana, una vez al año, habitantes de este pueblo en Perú se agarran a golpes Si quieres saber la razón, te invito a que te quedes a ver el episodio completo Además, un estudio revela que los hombres ocupan más espacio que las mujeres Si quieres saber qué implica esto en la vida de todos, te invito a que te quedes a ver el episodio completo Y seguimos románticos, ya que esta semana en tu gustada sección top 3 te traemos Su top 3 de cosas que enamoran, la gente se dejó caer con las cosas que les aceleran el corazón de una persona No físicamente, así que si quieres saber cuáles son esas actitudes que la gente ama de otra persona Te invito a que te quedes a ver el episodio completo Todo esto y mucho más en la emisión número 92 de tu podcast favorito de fondo Y ahora si ya estamos de regreso en su bonito podcast ¿Así? ¿Así? ¿Soy una esposa? Soy una esposa y mi esposa lo sabe Esa casa es amamada, güey ¿Qué pasó, güey? Pues así se ha llamado siempre este bonito programa que lamentablemente Y no me digas eso, güey Ya está llegando a su fin, compadre No me digas eso, güey Está llegando a su fin, güey, definitivamente Oye, pero pues está bien, mira Es como cuando termina una relación, amigo No te sientas triste porque terminó Siéntate feliz porque ocurrió Díselo a ellos, güey, díselo a ellos, güey Hermano, pues tú que nos estás viendo Bienvenido al capítulo número 92 de su podcast favorito de fondo A 8 capítulos de, pues el cierre de esta saga increíble de este viaje que hemos vivido Dos meses falta, güey Dos meses, mierda, güey No mames, mira, hasta siéntate esa mano así, güey, chécate Ya se va a acabar de fondo, güey, yo así No, mames, ¿cómo te sientes de que ya faltan 8 capítulos para que se acabe este programa, güey? Ay, como que no te la quieres creer, güey, pero Ay, se siente la adrenalina Yo creo que ya está ya que terminamos de grabar el 100 Ok, ya Sí, así es Ah, como que todavía no siento la emoción ni la tristeza ni el bajón de Chali, güey Ya no voy a ver la carota del Alex, güey Efectivamente Nada más estuvo Ahora quién va a ser mi amigo, güey 10 capítulos Oye, pero en esos 10 capítulos, fíjate En un TikTok se volvió más famoso que nosotros, güey Que en un año y medio de trayectoria Ya todos Ig del pitudo Mejor suban ese, güey Ya cállense ustedes Mejor que salga el Alex, güey Ya quiten sus Alex, haz tu propio podcast mejor Sí, güey O sea, tuvo más fanatismo que todos nosotros a lo largo de esta carrera Ya a ver, no es porque el Alex no sea guapo Pero pues nosotros tampoco estamos tan malos O sea O sí O sí somos feos O sea, si somos feos Tú dinos, o sea, sincero O sea, tampoco nos vamos a poner a llorar A lo mejor, un momento Sí, comenten aquí abajo si sí somos feos o no La verdad La verdad, o sea, dejen No pongan así, son feos No, más pongan, están cagados Son chistos Son chistosos Así cuando le preguntas a tu amigo Oye O a tu amiga Oye, ese chavo está bonito Es gracioso Es chistoso Es chistoso Es chistos Es chistosillo Pero se pone a pensar y dice Es gracioso Es muy buena onda, la verdad Dices, ¿no? Tienes lo suyo Sí, señales de que eres feo La verdad, güey Bueno, a lo mejor no feo Pero no eres guapo Es que, fíjate A mí algo que siempre me ha sucedido Y esto lo he comentado con varias personas Y siempre me ven con cara de Ya cierre el orto, amor ¿De qué estás hablando? Pero es que yo entro en la categoría De que ni estoy guapo Ni estoy feo ¿Sabes? O sea, como que solo soy un güey ahí Promedio Quiero yo sentir eso, ¿sabes? Porque nunca me he identificado Como guapo, guapo Pero también me veo al espejo Y digo, bueno Así que tú digas Una mentada de madre a mi cara Pues tampoco es O sea, o sea Estoy pasable, dices Sí, o sea, que dices Hay días, o sea Depende de cómo arregles al chango, güey Depende de cómo se ve O sea, también no me voy a ver bonito Si me estoy levantando O sea, me veo bien con camisa Ajá, sí Todos los hombres con sacos Se ven guapos Eso sí Ah, sí Sí o no, la neta O sea, te pones un saquito O así O cuando se acaban de cortar el cabello, güey No, fíjate Yo estoy en desacuerdo Yo no creo No, chavo, no No, no, no Yo no, chavo Yo no creo que la gente Cortándose el pelo Se ve mejor Es más Yo creo, güey Que hasta las mujeres se enojan Cuando nos ven con el cabello más corto ¿Sabes? O sea, que llegas de cortarte el pelo Y tú no vía Chingada madre, Joaquín ¿Por qué no me avisas? Tenemos una boda mañana Y tú con tu pinche corte del cerres ¿Qué? Pues qué, está chido, ¿no? Todos con el mismo corte de pelo así Y a ti te gusta, güey Sí, exacto, güey Y a ver, ¿quién dice algo? ¿Quién dice algo cuando las mujeres se quejan de que nos venimos rapados? O que de repente ya nos estamos quedando un poco menos sin pelo, güey Hasta se enojan Es como, ¿por qué me haces esto a mi hijo aquí? Ajá, o algunas te dicen, déjate la barba o quítatela Es como que, o sea Morra, me salen dos pelos O sea Es que justo Por de estreche, ¿no? De que estaba contando Ah, sí Te refieres a mi amigo personal Alex Estreche Ah, sí Que por cierto De una vez aprovecho para comentar Ya hay gente que dice Póngale subtítulos al Alex Es más interesante de lo que ustedes están ladrando La neta, me compro más sus comentarios A ver Vamos a volver a empezar, ¿va? Sí, como que no hemos empezado a grabar nada ¿Estás listo? Sí, silencio ¿Ya es todo listo? Raza bonito, inicio de semana Bienvenidos una vez más a su bonito podcast De Alex Esta semana Así ya la gente se lo va a comprar Es de Alex ¿Ya es de Alex? Ah, va Así sí Es más Aquí está mi like, crack Y no solamente mi like Mi membresía como premium en YouTube Aquí tienes, carnal Ya bueno, empezaba a comentar No hay Alex, no hay like No hay Alex, no hay parja, güey Ya, exactamente Pero bueno Eso diganle a Alex O sea, que se pongan chambias Si quieres hacer subtítulos Ah, sí, cierto Este, ahora sí Que póngale subtítulos al Alex Pues que se los ponga el Alex No, ya, ponte subtítulos, mano Ponte subtítulos, mano No, es que es más chamba, güey Ya mejor, mira Lo cierro Z, 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 Z Para los cinco pesos que me pagan Mira No lo vale, chamo Me pongo subtítulos Pero ya no los corto Pero si tú quieres subtítulos Pues Nada más es una cámara Así que venga un depósito Que diga para el Alex Sí, por favor Depositen al Alex Aquí les voy a dejar mi cuenta No le vamos a decir nada No vamos a decir nada Pero bueno Sí, bienvenidos Al Ante, 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 ante Penúltimo capítulo De De Fondo Estamos muy emocionados Porque esta semana Estamos grabando En adelantado Vamos a intentar predecir Qué va a suceder En las próximas semanas Porque no nos vamos a ver En un rato Mira, solamente en esta semana Ya nos enteramos Que estamos otra vez En problemas de agua Se los advertimos Lo dijimos aquí En De Fondo Primero antes que en cualquier noticiero De verdad, eh 100% real, no fake Sí, es cierto La neta Sí fuimos de los primeros medios En reportar Que, pues, estamos viviendo Una situación hídrica Preocupante, güey Esperemos que en dos semanas Ya no sea como el set De Mad Max Este pedo, güey Porque ya no hay agua, güey Entonces Es triste Es triste, güey Porque a mí ya me pusieron el agua Tres días Y me la cortaron otra vez Sigo sin agua de nuevo, güey Sigo sin agua de nuevo Y luego las pipas Ya la suben de precio Pues claro Oferta, demanda, carnal ¿Qué haces, güey? ¿Cuál es la solución A todo este problema? Según tú ¿Cuál es la solución Desde tu muy humilde Punto de vista? Obviamente Sumamente desinformado Estás viendo un programa En el que un güey Trae una playa del Chivas Y hay un Juan Carlos Bodoque atrás Tómalo como es Es un programa Muy barato Pero solución ¿Cuál sería tu solución? Para mí ¿Cuál sería mi solución? Pero ¿Pensando en todos O solamente en mí? No, pues Pensando en la mayoría Impriman más agua Impriman más agua Impriman más agua No Es que Va a sonar drástico Pero ahora sí que Estamos en manos De la naturaleza Mi cabrón Ahora sí que Thanos Tenía razón Ahora sí que estamos En manos de La pachamama, güey De que deje llover O dicen algunos Que empiezan a crear Este Nubes artificiales No sé el proceso No me preguntes Cómo se hace eso Pero ya lo han hecho En varios países Como China y Arabia Saudita Ok La gente se dedica A crear nubes artificiales Para que justamente llueva Te vuelvo a repetir Yo no lo sé Tengo una playa del Chivas Si vienes a pedir información Yo no lo sé Pero sí te podría decir Que pues La neta O sea Va a sonar ojete Pero o sea Sí nos hace falta Que nos corten el agua Un mes Para que de verdad Tomemos conciencia Y empecemos a borrar Y empecemos a borrar Como es cabrón O sea Carnal Empieza a bañar Con el agua cerrada Deja de lavar tu coche Con la manguera Exacto Es que a ver A poco tú cuando lavas Los trastes Dejas ahí El agua abierta Y mientras tú lavas Acá todo Y le cambias al programa Que estabas viendo No pues la cierras O sea enjuagas Cierras Tallas Enjuagas Y lo mismo Y es lo mismo con todos O sea Creo que En mi solución sería Neta necesitamos Que nos quiten el agua Un puto mes Para que neta Tengamos entendido Y ahora Ahí te voy Te voy a dar el visto bueno Ahí te va el punto Vamos a regularizar Lo que es la Coca-Cola Lo que son las cervezas Porque tienes razón En cierto punto Ellos se jalan también el agua Gran parte del agua Se jalan la reata Con el agua Que se gastan Hay mucha gente Que dice En vez de crear Este tipo de cosas Mejor regulen A las A las refresqueras A las cervecerías Que es donde se jalan Gran parte del agua En crear esos productos Efectivamente También a la industria ganadera Por ejemplo Tendríamos que dejar De comer carne O sea Nos damos cuenta Si se acaba el agua Que tanto nos damos En la madre Si exactamente Miren pues Yo mi solución Un balazo Un revólver Calibre De esos Bala de expansión Que en cuanto entra La pinche bala Explota adentro Así En el cerebro No 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 Calibre 42 Con una nota En el baño Que diga Se los dije Así Se los Advertí No mames ¿Por qué nos estamos riendo De esto No pero no es chiste Es de verdad Modo serio Es que mira Pues es que no queda De otra Es reír o llorar Porque definitivamente Estás de acuerdo Que yo llevo 23 años aquí Aunque usted No lo crea Yo sé que tú dirías Ese chavo ya es reliquia No Yo llevo aquí 23 años nada más Y así me tocó El desmadre ¿Qué estaba haciendo Mi jefe Para cuidar el planeta Más bien ¿Qué estaban haciendo Nuestros ancestros Para cuidar el planeta? Mira Zeta 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 Todos muy pinches contentos En el concierto De Rod Stewart Wey A ver Ahí no dijo nada A nadie Wey Y antes ¿Cómo se bañaba Con cárcel? Sí wey El agua es infinita ¿Cómo se va a acabar? Wey Antes aquí en la Ciudad de México Había un balneario Y no me tocó ir a ese Al Splash ¿Te acuerdas? Al Splash Antes también tenía un nombre Que se llama Que ahorita es un parque Abandonado de agua Este Hay un parque Que es abandonado Que puedes entrar A sacarte fotoshoot No creo que puedas entrar A sacarte fotoshoot No si puedes Ya lo he hecho yo Pero legalmente Legalmente sí Es este Este acuario Que antes era Oh madre Está por Sí por el de Chapultepec ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero antes había animales Sí que habían dejado Hasta un delfín ahí ¿No? Abandonado Bueno se suponía No sabía que tan confirmado es Pero como se llamaba Ese pinche lugar Wey Ayúdanos Bueno pues ahorita Que luego se productor Rapidísimo A ver si se acuerda Así de que Balneario Abandonado en la Ciudad de México 35 resultados Wey Incluyendo mi casa Es el lugar donde puedes entrar A hacer fotoshoot De una manera Completamente legal Porque hasta te cobran La entrada Atlantis Y entonces el Splash Tampoco era Era otro Balneario ¿O cómo? El Splash ¿Cuál era? Creo que era el mismo Creo que ajá A lo mejor era el mismo ¿No? Wey también ¿Te acuerdas de las playas De Marcelo Ebrard? Ah también Wey yo alguna vez fui Y la neta Así está bañero Si olían a pañal Wey De repente Podías ir caminando Y había vidrios En la arena Wey Igual que en Acapulco Dices Ay cabrón Siento el realismo De la playa Aquí ¿No? Que vas caminando Y ahí wey Desinalando cocaína Wey Hay un pinche pañal Flotando Exactamente Un cacadrilo Ahí que dices A huevo Me siento en Acapulco Un cacadrilo Un wey que moreno Que te invita A subirte a la banana Pero casualmente No había inflables De banana Ah si Exacto Vamos a ver A subirte a la banana Y tú dirías ¿Dónde está la banana wey? Bien dicen que una vez Que intentas Como el café El negro Ya no hay vuelta atrás Mano Ya no lo pides Con leche wey Pero si O sea Ese parque Si puedes entrar Porque te cobran El estacionamiento Y todo Entonces si puedes entrar No mames wey ¿Qué te encontrarás ahí? ¿A qué gente te encontrarás? Tú sabrás Turbio eh Tú sabrás La neta ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué estaría bueno hacer Para el Patreon Un día ir a recorrer Zonas escondidas De Chapultepec? Me gustaría Ir a recorrer Este también antiguo mercado Que estaba hecho Como un coliseo romano ¿Ah sí? No me acuerdo ¿En Chapultepec? No aquí en la Ciudad de México Antes era un mercado Ah ya El de Acrópolis Ah dale Pero ese si está Prohíbe la entrada a grabar Creo que si tienes que Tener un permiso Para hacer algo Tenemos dos meses Sí Tenemos dos meses todavía Para aplicarnos No Pobrecita gente wey Ya está llorando Dejen de repetirlo Ah pues es que se los dijimos Sí o no Sí o no Lo dijimos Desde el capítulo Número 26 Cien Y ya No nos querían creer Pero pues bueno Aquí estamos amigos Definitivamente Hay que disfrutarlo Mientras dure ¿No? Así como en la vida Vamos a disfrutarlo Vamos a gozarlo Mientras dure Y ya vemos En donde estamos parados En el cien Pero pues mientras tanto Bienvenidos al capítulo Número 92 De su podcast favorito De fondo Traigo un comentario Para la sección favorita De todos Que es Exclamó la perrada Que dice Ja 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 Que buen capítulo El del rey grupero Me encantó Lo voy a invitar más veces Así dice la gente wey Que te digo wey Un comentario De miles tantos Ya la pincha gente Ya lo agarró Como memes Como que Había un meme Que decía Sale capítulo De fondo Con invitado Y las tres ratitas De Shrek Ciegas wey Ciegos Toda la perrada Así Y el capítulo De fondo Uy no subieron capítulo Hoy ni modo Que raro Nos vemos la próxima semana Oigan denle chance Está empezando el chavo wey Es un chavo ahí Que va a empezar Haciendo sus bromas Nosotros le dimos Aquí el espacio Pero pues es que Oigan Tampoco sean groseros wey No fíjate Que hubo mucha gente Eso no Me lo estoy inventando Yo hubo gente A la que si le gustó El capítulo Pero yo siento Que si tienen Esta como predisposición A no lo voy a ver Porque es con invitado Y no está chido Somos como tu ex Rogándote Por favor Dame una oportunidad Por favor Yo sé que el Estuvo un poco flojo Pero por favor Ya wey ¿Por qué dices esas cosas? Wey ¿Qué pedo? Eso sí Es que me cae muy bien O sea Sí me cae muy bien Pero no le echaba ganas Wey Porque si hay gente Que lo conoce Galacon Que lo conoce Ya wey ¿Por qué sigues hablando? Cierra el hocico Pero bueno Es así como nosotros Te pedimos la oportunidad De que veas los episodios Que son con invitados Ya estamos teniendo Sí Invitados De más alta calidad Porque los cuatro capítulos Que vienen con invitado Aparte de que se suman A ¿Tú crees que son Parte del de Fondolore? O no Sí O no son canon Es que algunos Son canon Wey Por ejemplo Es canon cuando ya En el show en vivo Subimos a gente invitada Desde el podcast Por ejemplo Domingo Aceves y Pau Amezcua Ya se volvieron canos Esos son canon Esos ya son canos En el de Fondolore Wey De aquí al capítulo Número 100 Así que Que dices capítulo 100 Y llueve El capítulo 100 Macha fúnebre Wey Vamos a hacer un traje Así como nosotros En Open Shimmer Así Se acerca el gran final De tu podcast favorito De fondo Y sale el Alex Pero bueno Ahora si vamos a empezar Con el capítulo Esta semana Que traes de nota Wey Hoy te traigo Una nota muy interesante Porque vamos a hablar Justamente de la festividad Llamada El Takanauqui ¿Qué? El Takanauqui Takanauqui Buscas que hace como Palabras con sílabas ¿Tú has visto O ustedes Les han salido Videos de mujeres Peleándose? Varias veces Ya pendejada No Se da Afuera de Metro Hidalgo Secundaria Número 92 Cámara Britannique Párate Párate Wey La neta Nunca viste Fuera de tu secundaria Que se agarraran A putazos morras Wey La neta Era bien divertido Y esas están más chingonas Que la de los vatos Wey Efectivamente Porque los vatos son 10 minutos Sí Sí Así O de abrazos Y hacerlas Que aparte Que se iban con su corillo Que estaban ahí Se seguían Eran dos bolitas de hombres Una estaba delante De la otra Y lo iban couchando así No wey No trae nada de ese wey Páratele a su madre Joaquín Sí ya wey Eran vueltas y así Y ya Y no se escucharon De fondo Cámara Vora ya Pártasela ya wey Dejen de bailar muñecas Cámara Y si los veías así wey Que una Llámenme mamón Yo fui a Vox Yo entrené Vox 4 años de mi vida Y sé lo suficiente Al menos lo básico de Vox Para saber que Esta no es Ninguna cobertura wey O sea este pinche parado así Y la espalda toda así encorvada Eso no wey O sea Fofo Márquez es mi amigo personal wey Y eso No es ninguna postura de Vox wey O sea Entonces es justamente eso Porque las morras eran más chidas Cuando yo A mí me tocó presenciar Tiro de morras Wey el de las morras Ese si eran aferrados wey A mí me tocó presenciar Nada más la veías amarrándose el pelo De una forma tan rápida wey Igual Dejas el primer mergazo Fofo Aparte Te acuerdas de la mirada de las morras Antes de agarrarse en un tiro wey Son como leonas wey Era un tiro así wey De que no te despegaba en la mirada wey Así Ojo mami Si todos así Wey wey agárrate cabrón Porque se fue Y siempre terminaba en suelo wey Y suelo era putazo y putazo En la neta Mis reconocimientos Pero Esta no es la excepción Porque vamos a hablar Del festival llamado Takanauku Takanakuy Que es el que Que es el que se Si existe o no wey Ya dime la neta O dijiste así Si escucha Es que Esa lo ya nota mano Perdón Este festival Este festival se festeja en Perú En donde tiene como premisa De hacer peleas entre mujeres Y entre hombres Y entre niños Así como en el coliseo romano Antiguamente Ok Que en el que Quechua Que se habla de los andes de Perú Perú significa golpearse mutuamente Es una tradición particular De la remota provincia peruana De Chumbivilcas Y las pequeñas comunidades andinas Muchas de las cuales No tienen acceso a los cuerpos policiales Para resolver disputas Ajustan sus cuentas Una vez al año En el coliseo abierto Con los puños Ok La meta final Es empezar el año nuevo Con la paz Por esta razón Cada pelea Ya sea que participen Hombres, mujeres o niños Empieza y concluye Con un abrazo O sea, la intención de esto Es que en los pueblos peruanos De esta región Es que una vez al año Justamente en diciembre Se agarran avergazos Pero es una fiesta Es una fiesta Literalmente es una fiesta Donde hay comida Donde hay música Donde hay vestimenta tradicional Entonces, una de las premisas Es que se agarran avergazos Así entre vecinos Tú y yo somos vecinos, güey Y tenemos una disputa En todo el año De que no mames Me robas el agua Me robas esto Y todo Pues vamos a partir Nos la madre en diciembre ¿Qué dices? ¿Jalas o no? Y todos dicen Va Se arma, güey Y así como torneo de box, güey Se anuncian las peleas Y la gente Como es del pueblo Es de la provincia Dicen No mames, ya te enteraste Que Alan se va a pegar Con el yopo, güey Así en el lavadero Así No mames No mames La Magali contra la Jennifer No, pinche tirototote Que ves a las señoras Así con un Con un conejote Hacia abajo Así El conejote De las señoras Así Y dices Ese sí va a ser Un buen tiro, güey Así exactamente, güey Imagínate que con esas manos Amasa, güey Todo el año se prepara así Güey Se pone en frente De la Magali Del puesto así De tortas de la Magali Y creo que es lo interesante De eso O sea, normalmente Ya actualmente Son más las peleas De mujeres Que entre hombres Y entre niños Mamón Ok En el estadio Que es literalmente En donde se encuentra El estadio Desde las gradas superiores Los espectadores Bebían y comían Mientras alentaban A los participantes Peleadores de su región Varios hombres Envalentonados Por el alcohol Formaron sus propios Círculos de pelea Aunque algunos participantes Se disponían A resolver agravios Verdaderos Otros parecían pelear Solo por deporte Las festividades Continuaban un segundo Un segundo día En el pueblo cercano Delique donde las peleas Se realizaban en extensas Pampas con pasto Entonces llegó un punto En el que la festividad Algunos dicen Vamos a pelearnos Nada más entre nuestra bolita Ok O vamos a pelearnos Entre pues tú y yo Como compas Así tiro de compas La neta si tengo ganas De partir de toda tu pinche madre Porque me bajaste a mi novia Ok Entonces desde disputas Verdaderas de pelea Hasta por cotorreo Y por el alcohol Hasta titulación Hasta titulación Titulación por combate Que dice el administrador De la escuela Deja que hable el escuincla A ver Titulación por madriza Te aseguro wey Te pongo el de educación física Si quieres wey Al chile Si la neta wey Yo si me agarraba Putazos por mi título Si la neta O sea si me dicen Titulación por combate Pero tienes que pelear con graue Pues wey Con graue Pues está bien Me preparo Entreno Y saco mi título Si y si perdías Ya vale a ver No si pierdo ya No pasa nada Lo acepto Pero si Pero si que me vergué El graue wey Entonces Algunos tradicionistas Desaprueban Que las mujeres Participan en el Takanuki Takanakuy Perdóname A gente de Perú Que no lo pronuncien bien De verdad eh Sin embargo En los últimos años Cada vez más mujeres De chumbilcas Desafían la costumbre Y se animan a pelear Enfrente de la comunidad Que tantas mujeres Suban al ring Es algo nuevo Entre comillas Pero es algo Tradicional actualmente Entonces ya se hizo Tradición de que las mujeres Compartan esta experiencia Porque antes decían No como se van a pegar Las mujeres wey Pero neta Ve los videos Te voy a pasar Uno que otro video Para que pongas acá wey De neta Mujeres vendadas Profesionalmente wey Agarrando ese Puño limpio wey Neta A puño limpio wey Y neta Ves eso Y es un coliseo Donde la gente Está todo alrededor Y neta Enfrente de todo Dos mujeres peleándose Así de que Cámara Patria De su madre wey Y en este reportaje Justamente salen Nombres de mujeres Que disputaron Estas peleas Este año Pero son gente conocida Como es el mismo pueblo Pues todos se conocen De todos Entonces llega un punto Como que llega la mujer Que tiene ya Varia récord de ganadas O varia récord de perdidas En el reportaje Mencionan El nuevo fichaje De una mujer Que le digo fichaje Porque fue su primera pelea Wey Que decían No mames Todo el pueblo Estaba impresionado Porque se iba a subir Una mujer joven A pelear Entonces que se agarran Madrazos wey Oye pero debe haber este Como clasificaciones No o sea Como en el box Que hay como peso ligero Y así No wey Si tenemos un peo Tú y yo Y queremos empezar El año nuevo con paz Porque esta es una tradición O sea la tradición es Empezamos la pelea Abrazándonos Y la terminamos Abrazándonos Para tener un año nuevo Tranquilo Ok Bien Empezar de cero Por así decirlo Pero no es duro la muerte Con cuchillo O sea ¿Cuánto tiempo puede durar Una pelea? Ah justamente Depende mucho De que si la mujer Se rinde O si la noquean Ay wey O si el referee Porque no es referee Profesional Es Jaimito El de las empanadas Se pone su paliacate Wey Dice Eh Ya 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 no mames Ya la tiraste wey Entonces si entra en knockout O si la mujer se rinde O si el referee Alias don Jaimito Dice ya Ay no Wow Wey entonces Es una tradición muy bonita Porque habla mucho De empezar el año nuevo Con todo Y dejar todo atrás En el año pasado Literalmente Entonces no solamente Es una fiesta En donde se agarran A putazos todos Sino que también Es de convivir De festejar De celebrar De comer Alguna gente Lo celebra en sus casas Y otros si se van Al coliseo Donde se junta Todo el pueblo Que lindo Bueno Que lindo Así que tú digas Increíblemente conmovedor Pues no Pero Está cagado wey La neta que chido Es una tradición muy interesante Wey Si eres gente del Perú Y eres más o menos Gente que va por esas regiones Y conoce esa tradición Cuéntanos más wey A ti te ha tocado Presenciar Una pelea de dos mujeres Cuéntanos ¿Tú te has agarrado a putazos? ¿Tú te agarrarías a putazos? No Ah si Si te ponen con alguien De tu secundaria Y digas Vamos a dejar todo en el pasado Pero vamos a agarrarnos a putazos En diciembre Para empezar el año nuevo No ya Entre más crezco Menos razones encuentro Para agarrarme a golpes Con alguien wey O sea Que puede ser tan importante Que neta Te tenga que dar un vergazo Y que arreglaría Yo golpeándote wey O sea Eso es lo que yo no entiendo Por ejemplo Luego la gente En los lives Que haces O luego a mi me llegan preguntas Que dice En un tiro entre tú y Alan ¿Quién ganaría? Que no les quepa La menor duda De que me verían golpeado En el suelo wey O sea Yo No soy bueno para los madrazos Wey Le corro mucho al problema Así de por sí Peleándome a palabras Ajá No soy bueno wey O sea Yo evito el conflicto A toda costa Ajá Imagínate a golpes No me deshaces wey Ya estamos de regreso Después de unas pequeñas Fallas técnicas Este Es que pues Definitivamente nos calentamos Y ya Ya lo resolvimos Jajajaja Ya lo pusimos a pro Entonces al final de cuentas Yo al caedor de las copas Y un compa Me tira Hacia el peito Vamos a dar unos a putazos Por la tradición Yo si jalo wey Yo si jalo Pero ahora me preguntan Estas mujeres Tienen entreno previo ¿Se preparan para estas peleas? No Hasta donde yo sé No Hasta donde yo sé Nada más es que llegue la coma Y le diga Nos agarramos a putazos Tú y yo A esta fecha Dios mío Entonces Según esto Normalmente Estas peleas Se dan por disputas Que tengan las personas Oye pero Pero hay algo que no se vale En esas peleas O sea como de Oye no se vale Que se agarren del pelo O que le pedis Que es una chiche a alguien O sea O sea yo digo Que no tienen reglas Tan estrictas Porque hasta en el deporte Más violento que existe En la UFC Hay reglas Ponte a pensar Es a puño limpio Con el vendaje Entonces llega un punto En el que las mujeres Tienen bien amarrado el pelo Entonces no se puede agarrar del pelo No se puede golpear Cuando está en el piso O sea Una de las señales De que terminó el combate Es que una termina en el piso Ok Entonces Así es como genera Normalmente esta controversia Y te digo Tiene una razón de ser Sino que empezar Y dejar los problemas atrás Para empezar el año nuevo Bien Con todo Y ya pelearnos Por otra mamada El próximo Y te digo Y las mujeres Son muy conocidas Que hacen este tipo de prácticas Porque en el reportaje Venía el nombre De las mujeres Que lo han hecho Literalmente Venía el nombre Versus el nombre De alguien más Entonces resaltaban mucho El que apenas El año pasado Se enfrentó a una mujer joven Porque normalmente Eran personas Adultas mayores Ok ¿Viejitas agarrándose A golpes? No viejitas tal cual Pero si ya en ese rango De edad Ok Ya de 50 años Ajá De 50 años De 50 para Yo calculo Más o menos Entonces así es Como es No mames Oye pues que rifadas La neta Las mujeres del Perú Que se agarran a golpes A los 50 años Sí wey Y neta No solo son Golpes Sino que también Patadas O sea Ve estas imágenes Wey O sea Son sacadas Y neta Son mujeres Que se agarran a vergas O sea O sea Sus mejores atuendos ¿No? Sí O sea Porque también Vienen tradicionalmente Vestidas O sea En cuanto a la tradición Vienen con la vestimenta Peruana De ese entonces Entonces Es algo muy bonito Yo veo una tradición Muy vergas Yo digo que aquí en México No la hacemos Porque somos unos pinches Neandertales Y habría un cabrón Que se caliente de más Y mate un wey Sí Y nos podemos Compartar en los estadios Wey No nos podemos Compartar en los estadios Exactamente Entonces wey O sea Imagínate No podríamos hacer Un evento así Solo en los de fútbol Cuando os he escuchado Ayer fue el concierto De Karol G Hace unas semanas Fue el concierto De Karol G Para cuando ustedes lo vean Y no hubo ningún altercado Y eso que todos Estaban locas Sí no No he conocido Ningún altercado En otro tipo de partidos Pero sí Lastimosamente Y más en el mexicano Qué triste bandita No mames Te agarrarías a vergas Con tu jefe wey Porque creo que es una pregunta Que todos los hombres En algún momento Mientras nos estaban enseñando Las tablas de multiplicar Pensaste Dijiste Yo le aguantaría Un vergaso a mi papá Yo creo que no wey Yo creo Yo creo que mi jefe Si me anda Rajando mi mamá Si te anda mandando Al cielo de los capíbaras Sí wey Si me anda así Venga va Despierto en la muleta De morro meco Que seguramente tu jefe También está esperando Esa oportunidad Ese wey Nada más estoy esperando A que me tires el primer golpe Para regresártelo chavo Vamos a agarrarnos a Corte En el hospital Así Te dije que te pasaste verga No mames Míralo Míralo Que ya nada más Escuchas de un oído La pinche cara Estaba moreteada Y dice ¿Qué pasó? Sí wey No yo la verdad No sé No sé si ganaría En un tiro contra mi papá Seguramente no Porque pues A ver Soy el job Soy el job Así que tú digas Conocido por ser un hombre A macho alfa Peludote Dice Juan Carlos Bodoque Tiene más chance que yo Yo creo que Juan Carlos Bodoque Me revienta a mi madre Sin pedos Pero sí Así es esta linda tradición Que ya no quiero pronunciar el nombre Porque me da pena De pronunciarlo mal Ustedes ya lo conocerán Pero así es esto Como se lleva Una linda tradición De dejar todo lo malo atrás Y empezar a noñar Con Tokio Duelo a muerte con ovarios Con ovarios Así se llama la tradición Te digo Y ya normalmente se hace con mujeres Ya dejaron atrás Tantos hombres como niños Sino que ya son Más las mujeres Que entran en esta tradición Que bueno Que bueno la neta Que si ya sabes Don Jaimito dice Pero son viejas ¿Cómo crees? Pero aparte A lo mejor no viene Desde un lugar machista O sea sí machista Pero es que ellos No lo saben Por ejemplo Mi papá me contaba Que mi abuelo Pues sí cuidaba mucho A sus hijas ¿Sabes? O sea porque Él tuvo 12 hijos Ya sabes No había tele ¿12 hijos? No había tele Es como de sábado Por la tarde ¿Cuántos siguen niños? ¿Qué se hace? Pues la mayoría La mayoría No seas mamón Sí obviamente tengo tíos De 70 años Pero pues ahí siguen No mames A la verga Sí entonces pues Hace cuenta que eran como Mitad y mitad O sea eran como 6 hombres Y 7 mujeres Y que en algún momento Mi abuelo sí Junto a todos los vatos Así como fila militar De a ver cabrones Parense aquí todos En fila Y llegar Donde se pasen de lanza Con sus hermanas Yo personalmente Yo personalmente me encargo De que no vuelvan A ver la luz del día Es como Ay güey Les voy a dar La putiza Escúchame bien güey Escúchame Puta y miserable vida güey Tú alguna vez me preguntaste No puedes salir a la calle Y eso de estudiar no 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 Porque antes mi abuelita Me decía que a mis A mis tías No las dejaba salir Porque no Las señoritas bien No salían tan noche Ajá O sea las señoritas bien Ya tenían que estar en su casa A más tardar A las 8 Exacto Y ya Si querías estar afuera Después de las 10 Y eras mujer Olvídalo Tiene que ser navidad O un pedo así Para que te dejaran salir Porque si no No había manera Si no eran críticas Críticas también de la familia De que como crees Que salen estas horas A que salen esas horas Que también son comportamientos Pues muy machistas Exactamente Pero estás de acuerdo Que en ese momento No se veían desde un lado De ah que culero Mi jefe güey Que no trata igual A los hombres Que a las mujeres Pues es como de Pues a lo mejor Le preocupaban mucho Sus niñas Y se sentía como En este papel De las tengo que proteger No aparte como creces Con esos pensamientos Dices está bien Ajá Exactamente Entonces lo haces tú Yo también Dices bueno Pues está chido Exacto Si no yo la verdad Si tuviera hijos Ya sea hombres o mujeres No los O sea si Me los madreo por igual Así A mí me vale A mí me vale Yo los educo Como yo quiera Si yo llego Y No 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 O sea Tienes cinco putas A tu hermana Así Así que quieres Tres y dos O dos y tres Tú me dices Cómo nos los dividimos Cabrones Ay mi papá me aplicaba La dieta Yo porque yo luego Jugaba con él Pues a golpecitos Así de chingar Así de Ajá Ajá Un gancho al hígado Pam Así nos llevábamos Mi jefe yo Llega un punto En el que me acuerdo Muy de chiquito Me dijo Así de chiste Dijo Tú síguele Yo me voy a desquitar Con uno Mi chingón Así Ay no Y así Sí papá Perdón Prometo ya no volver a dar Un argumento bien estructurado Y así yo dije Y pensabas ¿Por qué me va a dar uno? Y luego Te ponías a pensar Y dices No mames Me va a descontar De un vergado Es que bueno Pues comenten aquí abajo Hay papás Que ven de fondo Comenten aquí abajo Sus frustraciones ¿Alguna vez se han querido Agarrar a vergasos Con sus hijos? Y si sí ¿Por qué no lo han hecho? No o sea Ahí luego salen su mamá Que es mi hijo No lo tengo que cuidar No 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 al chile Al chile ¿Por qué no me ha agarrado caliente? Porque no me ha agarrado aquí Con la mano mira No me ha agarrado a finales de quincena De repente que me quieran meter En un pinche comentario de pendejo Me compras un huevito kinder Me está picando la mano Así no mames 50 bolas el huevito 50 pesos el huevito kinder 27 bolas el huevito kinder Está caro Está caro La neta sí está caro Pero bueno Justamente qué bueno Que trajiste a colación El tema de la diferencia Entre hombres y mujeres Porque yo traía Un estudio Fíjate para que veas Como estamos conectados A distancia Yo traía un estudio Muy interesante El cual revela Que los hombres ocupan Más espacio que las mujeres En general Físicamente más espacio Que las mujeres O sea fíjate Fíjate en qué se basó Este estudio Una universidad polaca Llegó a cabo un estudio Para observar la distribución Y el uso del espacio Que ocupan niños y niñas En las escuelas primarias Ese era el estudio Ver cómo se distribuían Grupos de hombres y mujeres Dentro de las primarias Para ver Si era como Son niños jugando en todos lados O si había Algunos espacios Más ocupados por otros La idea era observar Si algún género Predominaba más el espacio Que otro Por lo que decidieron Rastrear el movimiento Tanto de niños Como de niñas Durante la hora del recreo Los resultados Fueron contundentes Los niños Ocupaban más espacio Que las niñas Mientras que los varones Se dedicaban a jugar Mayormente en el centro Del patio Las niñas se veían Relegadas a las esquinas O al margen del patio O sea Perdón Pidos Pidos Esto no tiene que ver Nada con numeración Así de que En la escuela primaria Había más niños Que niñas Sino que cómo No o sea O sea Cómo los niños Abarcan Las áreas Y todo eso Ajá Como las áreas Pues Abiertas Bueno Quiero pensar Que siempre ha habido Más mujeres Que hombres Yo también En todo tipo de escuelas Yo siempre he pensado Que ha habido Más mujeres Que hombres Hay más mujeres Este productor Está bien cabrón Es como que Para qué lo contratamos Solo ocho capítulos De verdad Nos vimos bien estúpidos Pero entonces Uno se da cuenta Cuando son más mujeres Que hombres Tú ahora que has sido docente También lo notas O sea Sigue siendo así Y en varias carreras Por ejemplo En la mía De psicología Se nota muy cañón El género Por ejemplo De un salón Fácil Dos o tres hombres Y las demás Todas mujeres De veintitantos Ok Si se nota Por ejemplo Hoy en maestría Obviamente somos Ahorita que ya entré De la maestría Obviamente son más mujeres Que hombres Somos como Cuatro hombres De veintitantos alumnos Si son más mujeres Que hombres De verdad Definitivamente Si ustedes están En mayoría Y es ventaja Y aún así Principalmente Ocupamos mayor espacio Los hombres ¿Por qué? ¿Será porque tenemos Bolas? Ya ves que siempre Encuentras a un cabrón En el metro Que va así Abierto de par En par Y dices ¿A poco sí? ¿A poco sí tienes Unas Que no puedes Cerrar las piernas Y ya nada más Acercas Y dices Ah no sé ¿Lo han intentado Hombre? Siéntense Con las piernas Cruzadas No no sé A poco no es Hasta más La neta sí O sea Tienes que acomodarlos De tal forma Tiene que ser Un día caluroso Para que estén Para que cuelguen Exacto Para que cuelguen Y puedas hacer El momento Ponerlos hasta abajo Así lento Porque si lo haces rápido No, es que más bien yo quiero pensar que es hacia arriba O sea, como excavadora que Los jalas para arriba, cruzas tus piernas Y ya que quedan ahí sentaditos Y ya nada más están así Como humano en puff Bien cómodos O será que es tanto nuestro sudor De esa edad que hacemos que las niñas se repelen Porque como Gedimos esa edad La neta sí, yo no lo olía Yo cuando estaba en primaria, yo no olía Pues que olía feo O sea, yo decía, los maestros son exagerados cuando dicen huele feo el salón Pero no mames, entra uno Dices, ajos Sí, sí huele como a ajo, así el salón Pero ajo ya añejo Luego faltaba el pinche Ramiro que sacaba su huevo cocido No, qué perro O su plato de papaya ¿Por qué llevaban papaya en toppers? Aparte, hijos de la chingada ¿Por qué no se compraban una lonchera Que era térmica? Que guardara ahí el fresquillo de la fruta No, se compraba la de Paul Patrol Esa que, güey Que es de lata, güey De metal, así que No mames, horneaba la papaya, güey Y la habría Todo por querer ser como Estados Unidos, güey Ahí se calificó Ahí hay recondicionado en nuestros salones, no, güey Sí, güey Aparte, aquí no vivimos con el miedo de causar un holocausto nuclear Allá sí, por eso muchas cosas eran de metal, güey Porque si en cualquier momento varía verga Ahí estaba, una lonchera con comida para quien la ocupara, güey Aparte, cabrón Te preguntabas por qué seguía caliente mi sándwich de huevos Y ya llevo 10 horas ahí guardado No te preguntabas el por qué Y el sándwich, sudado, güey Sudado, tenías que Tenías aplastado Sudado y a huevo te comías algo de papel Porque no lo quitabas todo Sí, porque aparte ya Llegaba un momento en el que se fusionaba el sándwich con el papel Sí, güey, el pan Ya se le veía el huevo adentro, güey De lo De lo remojado que estaba, güey Ya podías ver el huevo Ajá, no mames Había veces que no lo hacías por mala onda O sea, como que de repente A mí me pasaba A veces que mi mamá me mandaba Por ejemplo, sándwich Y aparte me daba 20 pesos para la cooperativa Porque, pues Mi mamá no sabía que con 20 pesos en ese momento Me alcanzaba para un chingo, güey O sea Con los molletes, el chesco Molletes, nachos Este Ah, porque venían nachos Y luego preguntan por qué estábamos gordos a esa edad Estas tetas se forjaron Estas, mira, son Propiedad Ovalle Monday, mano Así dicen mis chichis, güey Estas son Son queso, güey Son queso, güey Son queso y valentina de las papas de afuera, cabrón Y güey Pues obviamente Comprabas eso, güey Y ya no te comías el sándwich, güey Regresabas y decías Ah, sí es cierto Que tenía ya el sándwich Y ya Y lo dejabas Pasan los años, güey Así 40 años después Ya estás grande Ya eres un hombre maduro Con familia, hijos Y de repente estás cambiándote Porque te vas a mudar de casa Y falta Sacas así del cajón hasta abajo Tu mochila así De la primera Y dices Mi mochila de la primaria Qué grandes recuerdos Donde lo abres, güey Nada más Un sándwich con patas, güey Así ya Nuclear, güey O sea, ya tiene ojos esa madre Que está así Mátame, güey Mátame Perdóname, jefa Pero neta Las quesadillas de maíz Nunca las manden Y son Y si jefas nos están viendo Si hacen quesadillas Con tortillas de maíz Neta, no las manden, güey Se hacen duras Las tortillas Están horrible Yo creo que estaba mala logística, güey Porque te los daban en la mañana calientitos Sabrosos Ya para mediodía Dos de la tarde, güey Fríos como su chala Ya las tortillas todas tiesas, güey Ya están rotas Ya el queso Pero más en la quesadilla de maíz, güey Si no te la comes en el momento Ya el queso está todo también Ya todo duro La tortilla asquerosa, güey Sí, güey En la harina todavía decías Ah, está bien Pasable Se siente suave Pero no Ya que la demás Y seco Como su chingada No te pasaba que Es que, güey Mi mamá era como una Album mom Me cuidaba mucho la alimentación Me decía Oye, ya no comas tantos chetos De la manera más, este Menos pasiva-agresiva Que podía encontrar Claro Mientras me estaba comiendo unas papas En el Burger King Y me decía Ya párale, ya párale Y era el paquete chiquito, güey Mira mi cabrón Mira esto ¿Te gusta? Síguele tragando, mi chingón Vas camino a hacer arbusto Así me decía Lo más pasivo-agresivo que se podía Lo menos pasivo-agresivo que se podía, güey No, pero me mandaba así De repente Quesadillas, güey Y era un fenómeno bien feo, güey Porque me mandaba alimento Que se veía divertido Pero le quitaba lo divertido Los ingredientes, güey Ejemplo Me mandaba quesadillas Ah, qué rico, güey Unas quesadillas De queso panela, güey Tortilla de nopal, güey Chingato Tortilla de nopal No mames, güey Y todos los morrillos ahí Con sus sándwiches divertidos Ya ves que antes había quesos de colores, güey Ajá, sí Que vendían quesos de colores Y los mandaban así De que mayonesa Y qué es Y yo Y yo con mi pan árabe, güey Así Pan de pita, güey Aguado, güey Una galleta de arroz, güey Así Arroz inflado, güey Con crema de maní Pero no de la de cacahuate De maní, güey Esa que no sabe a nada, güey Y tú decías Mano, tengo ocho años Luego me pongo a hacer ejercicio Y estoy chiquito Consciénteme De por sí ya venir aquí es triste, güey Pero bueno Este ¿Qué estamos haciendo? ¿La nota? Ah, sí Principalmente Los hombres ocupamos más espacio en las escuelas Porque pues Los varones solemos jugar con pelotas Que atraviesan el espacio público A gran velocidad, güey O sea ¿A quién no le ha pasado que? Pues bueno Generalmente para empezar Las escuelas están distribuidas Todas de la misma manera Teniendo el patio central Como lugar exclusivo Para practicar deporte Lo cual limita Pues la movilidad de las mujeres, güey En este estudio Se veía como los hombres Pues se mueven mayormente En el centro del patio Y las mujeres se quedan Como en las esquinas Pues para intentar No llevarse un santo Balonazo, güey ¿A quién no le dieron Un balonazo en primaria Desprevenido, güey? Era lo más humillante Del mundo No, era más ojente Cuando tú dabas ese balonazo, güey Ya la veías Poco a poco ¿Cómo se iba tu pinche balonazo A la cara? Decías No No mames, güey Pobrecita platicando Con sus papas, güey Y nada más sonaba Pero había personas A las que le podías dar Un balonazo Y había gente A la que no Ajá Había personas Por ejemplo La morra de los plumones, güey Agua si le dieras Un balonazo a esa morra Y le tiraras su jícama, güey Porque No, no, no Se paraba Y no sé de dónde Agarraban una seguridad Pero de señoras O sea, de señoras Rezongonas Oye, Martín ¿Qué te dije de la pelota? Te voy a ir a acusar Con la perfecta E iba y te acusaba, güey Era como de, güey Ya, perdón Y ya llegaba la perfecta Como de Oigan, chavos Ya regresame ese balón No puede ser Ya es la cuarta vez Que me los reportan Y te quitaban tu balón, güey Y ya no te lo regresaban Sí, güey Definitivamente O sea, a mí me pasó Varias veces, güey Que como pues yo no era Del grupo de los atléticos Obviamente, güey Yo jamás Pertenecía al grupo De los machos alfa Que sabían jugar Con pelotas En el recreo, güey Pues yo siempre Generalmente estaba Pues también como A las esquinas O sea, sentado O practicando con los güeyes Que traían guitarra, güey No mames, ese güey Yo era ese güey Y entonces De repente era bien feo Que tú estabas sentado O sea, yo creo que Esa distribución de las escuelas No le funciona a nadie O sea, ni a mujeres Ni a nadie, güey O sea, que pongan Todas las canchas Solo en el centro, güey No mames, está incómodo, ¿no? O sea, yo de repente Estaba ahí sentado Bien tranquilo, güey Y nada más de repente Volteaba Y veía un planeta aquí Así, güey Así Y el mundo se detenía, güey El tiempo se paraba así El tiempo de respuesta Del cerebro Es de aproximadamente 50 milisegundos Esa madre iba Más rápido, güey Entonces Si tú Si te grabaran En cámara lenta, güey El balón entraba A tu jeta Antes de que tú Te dieras cuenta, güey Entonces una maestra Era como Sí Ya cuando iba a la mitad, güey Y las papas ahí flotando Y tus amigos así de No mames Güey, pero cambia la actitud Cuando eran hombres Decían ¡Ah, no mames! Le pegaron al imbécil, güey Pero cuando eran mujeres Todos así Ay, no mames Le pegaron a Marianita, güey Y luego sus amigas Era No mames, Martín Si te pasas de lanza Ten más cuidado Sé más consciente Mírala cómo ya está llorando, güey Eres una porquería De ser humano No mames, güey A mí una vez me dijeron No te doy la mano Porque no me quiero manchar las manos ¡No, mames! ¡Hala, güey! Yo dije ¡Qué saci! Tienes 12 años, amiga ¿De dónde sacas eso, güey? A esa edad sí lastimamos, güey No nos damos cuenta Sí, güey No mames Y pues bueno Este estudio no puede evitar Dibujar un paralelismo Muy obvio Con la situación actual Que el rol Del rol que ocupa la mujer En la sociedad Donde es común observar A los hombres Dominar la vida pública Mientras que las mujeres Se les dejan Un segundo plano Pues esta fue la conclusión A la que llegó este estudio De que No sé si es biología No sé si es machismo Pero los hombres Sí ocupamos más espacio Que las mujeres, güey ¡Híjole! Yo llegando a un punto Yo no siento que sea Tanto machismo Sino que es naturaleza, ¿no? O sea, yo digo Que al final de cuentas Nosotros como seres humanos Que dijo López Portillo Tenemos diferentes roles, güey Y obviamente en la calle Vas a ver más hombres Como pues, no sé Barrenderos Albañiles Este Plomeros No sé No sé, güey Y entonces yo Actualmente rara vez Veo una mujer albañil Que no digo Que no existan Sí me ha tocado Conocer mujeres albañiles Pero no es que las vea En una construcción siempre O mujeres Que te gusta O hombres haciendo quesadillas ¿Sabes? A lo que voy Entonces llega un punto En el que no quiero caer En este pedo De que No, pues es que Debemos de cambiar los roles O algo así Sino que siento Que es más que nada Naturales Es que un poco Como que hasta desconfías, ¿no? O sea, si yo me voy a poner uñas A un lugar Y me atiendo un vato Es como de Ándale, ¿qué dices? A ver, a ver, a ver Técnicamente no hay nada malo, mano Pero ¿Sí le sabes? Sí le sabes o no le sabes O una mujer barbera Es como que dice A ver Tampoco hay nada malo en eso Pero Sí, güey ¿Sí le sabes? A mí me pasaba que yo cuando Cuando tenía pelo Iba a las barbelleras en Monterrey, güey O sea, me sentaba Y a todos los atendía Pues Pues el güey, ¿no? Ahí el El güey que aparte de rapero Es trapero, ¿no? Y ahí confías en su mano, güey Que tiene barba Y dices Es buen barbero Pero de repente, güey Yo me sentaba Y me atendía una morra Que estaba rapada Y yo Tiempo, 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 tiempo Tiempo No muevas un solo dedo Porque Te tengo que explicar Cómo es este pedo ¿Dónde está Juan? ¿Cómo que está descansando Juan? Güey Es como que se tomó su día libre Es que Juan ya no Ya no le tengo que decir Que es Él sabe Él sabe, güey Ya no le tengo que explicar nada, güey ¿Cómo que quieres tu corte? Yo no sé cómo lo quiero Como me lo hace Juan Tienes que aprender el corte Cuando vas a otra peluquera De que es que es el 1 al 4 Y aquí medio lo desvanece Güey Y luego cuando no sabes, güey Le dices Pues es que mi antiguo Perdón Pues mira Me dejaba esto así Ándale Así lo quiero No, pura verga No, güey Como si estuvieras hablando Con un extranjero así 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 lo quiero No le muevas nada Así Nada más veas al güey Desinteresado con el chicle Ah, ya ¡Sí, man! Sí Ya sé cómo Cascate corto, ¿no? Va Entonces sí También pasa eso Entonces es el punto Sí, güey Aparte Te digo, güey O sea Aparte las mujeres Que son barberas No es por nada No es mala onda Pero ustedes tienen más pelo Nosotros no, güey O sea Nosotros Ustedes Ustedes piensan Que le están cortando el pelo A Timothy Chalame No, güey O sea Está contado este pedo Y aparte Aparte como ellas Pues están acostumbradas A hacerse colas A hacerse peinados, güey Te jalan el pelo Con una fuerza Que dices ¡Espérate, güey! No todo el pelo aquí Es original, güey O sea Relájate un chico A mí no me ha tocado Cortarme con una barbera Porque no es lo mismo Barbera a estilista Con estilista Sí he estado mucho Ah, es otro pedo Exactamente Con las estilistas Que yo he estado con Era chiquito Era el mismo corte Casquete corto Chingar a su madre, ¿no? Pero de ahí en fuera Ya no he estado Con alguna barbera No, es que Yo no confío en las barbers En general Como que me parece Como, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué irías A una barber Si hay señoras Que llevan dedicándose Toda su vida A cortar el pelo Y tienen mejor mano Y mejor plática, güey? ¡Órale! ¿Por qué irías A una barbería Donde hay un pinche Así, un oso disecado En el suelo, güey? ¿Qué dices? ¿Cuál es la diferencia, güey? O donde andan Desde entrar al vientre sal, güey Echándose un porro, güey Así Y jugando a Xbox Y le dices Oye, güey, ¿puedes cortar? ¡Simón! Te dice No Te dice que unos huevos Tengo cita ¿Qué pedo, güey? ¿Y qué estás haciendo ahorita? Tengo cita ¿Ya agendaste? No Tienes que agendar, chavo Estoy ocupado, ¿no? ¿Ves? Y ahí Churro Y luego A mí me ha tendido un güey marihuana Y dices ¿Sí podrás, güey? O sea Sí, sí puedes, güey Y sí puedes No confío en tu mano, güey No confío en tu mano, güey Sí, güey, sí No, espérate, cabrón Ya, no mames Sí, güey Yo no confío en las barbers Porque me parecen estéticas Mamonas y caras La verdad Un güey con guantes negros Que te quiere cobrar Cuatro mil Sí, güey ¿Por qué me estás cortando el pelo Y aparte hay una mesa de billar? ¿En qué momento me va a dar tiempo De echarme un pull, güey? Y todavía se justifican Con que te regale una chela, güey Sí Pinche chela Que no sabías que existían coronas Es ese tamaño, güey Así Una corona de 200 mililitros, güey Una ampolleta, güey Sí Ya quemadas, güey De tanto sacarlas y meterlas Ya, o sea Entonces, sí Yo digo que es La naturaleza Pero bueno Ese era el resultado del estudio, güey Que los hombres Aparte No solamente ocupamos el espacio físicamente Sino que Ocupamos más espacios Dentro de la vida pública A ver Top tres Mencióname tres mujeres ¿Qué? O sea, en general Este Oh, shit Son mames Hijo de puta Mencióname tres mujeres Pero tres mujeres de qué? Son mames Tres mujeres, güey O sea, Madame Curie A ver, vamos a jugar caricaturas, va? Caricaturas Los tres, va? Caricaturas Empiezas tú Nombre de mujeres Pero tipo de mujeres, ¿qué? Mujeres No Nómbrame mujeres Si no llegamos al cine Es por estas pendejadas ¿Qué haces este güey, eh? ¿Estás listo? Una, dos, tres Caricaturas Presenta No, hombre Mujeres Por ejemplo Tadamara Talía Jimena No, a ver, tiempo O sea, nombres de mujeres Pero, pues, o sea Mujeres que hayan hecho algo Por la ciencia No, o por la vida pública, güey O sea Bueno O sea, mujeres en la vida pública, va? Una vez más Jueguen con nosotros en el carro Que ahorita todos en el carro No, están bien imbéciles Tal, 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 tal Vamos a ver ¿Qué tantas mujeres podemos nombrar, güey? A ver, mencióname A cinco miembros de la rodeadora La banda del limón No, eso sí, güey Eso sí me lo sé todos Hasta de otras integraciones Pero va Va, va Caricaturas Presenta Nombres de Mujeres Por ejemplo Claudia Sheinbaum Silvia Plath Madame Curie José Martín de Domínguez Olivia Rodrigo Madre Teresa de Calcuta ¡Cápidos! ¿Qué hizo Olivia Rodrigo Para la vida, güey? ¡No, no, güey! ¡Chica tu madre! Olivia Rodrigo, güey ¡Taylor Swift! Güey, es una parte importantísima De la vida pública, güey ¡No mames este, güey! Güey Se rumora que Taylor Swift Podría tener injerencia En las próximas elecciones De Estados Unidos, güey Se rumora que Taylor Swift Tiene Pero Olivia Rodrigo ¡Qué pedo! ¡Taylor Swift te la paso! Pero Olivia Rodrigo Mi cabrón A ver, güey Es la gira más vendida De Estados Unidos En el momento, güey Sí, sí, valen Sí, valen Todas las mujeres Que puedas nombrar Ok Último Todas las mujeres De vida pública ¿Famosas o famosas? Ajá De vida pública En la vida pública De la vida pública La vida pública En la vida pública Está bien, va Va, va Si no podemos llegar A más de 100 No me queden María Teresa de Calcuta Y seguimos contigo Ya no se pueden repetir Déjame saber repetir Ah, qué verdad No, hombre, es de Este, ya dije Más de 13 de Calcuta ¿Sigues tú? Taylor Swift Eh, Pati Cantú Nikki Minash Descaro G Este Puto machito, güey Becky G El machito Laura G Laura G Courtney Love, güey Este ¿Cómo se llama? Teni G No, no Teni G Iba a ser la hermana De Lapisito Este Gomita, güey Carely Ruiz Carely Ruiz, güey Oh, pobre Pachito de miel Pero bueno Nos quería insertar esta Mira Para que vean Para que vean Que no es tan fácil Así de que de repente Mencióname tres mujeres ¿De dónde, güey? O sea Es tan fácil Tú te equivocaste Ay, ya Perdónenme, güey Vámonos Ya iba a decir yo Alejandra Pizarnica Perdóname la puta madre Alex Ya tu programa Vente, güey Más bien, vente Ya, güey Pero bueno Estuvo interesante El experimento Comenten aquí abajo Una mujer Vámonos ahora sí Con el top tres No de mujeres Top tres De esa semana Esta semana Le pregunté a la gente Creo que es como Una secuela De lo que tuvimos La semana pasada Que fue la terapia De cinco varos Edición 14 de febrero Yo sé que ya pasó El 14 de febrero Pero esa semana Hice top tres Cosas que enamoran Le pregunté a la gente ¿Cuáles son las cosas Que enamoran? Obviamente hubo Muchas personas Que pusieron cosas físicas O sea Que tengan unos ojos ¿Pero no buscamos físico? No En este no incluí ¿Actitudes? Nada físico Sino incluí actitudes Detalles que puedas tener Con otra persona O sea Cosas que enamoren ¿Qué te enamora ti, Alex? ¿Qué te enamora ti, Alex? A mí me enamora Una morra inteligente Eso ¿Insinúas que hay mujeres Que no son inteligentes, Alex? Igual que vatos Que no hay inteligentes, güey ¡Chúpatela así! Mames, el Alex Se está desconstruyendo Viviendo Se está desconstruyendo Ajá Que se interesen por ti Ok Yo comparto eso No le valgas madre Ajá Y que haya reciprocidad En la relación Creo que lo más importante Pero Yo estoy en algo aquí ¿Qué es reciprocidad para ti? Güey De que O sea Yo te cuido O sea Tú sabes que estoy atento A tu chamba Por ejemplo Güey También tú a la mía O sea No tengo que entender Tu chamba Porque no Tú hiciste lo mismo Ajá Pero que si haya Como ese intención O por ejemplo Si salimos con amigos Güey Si yo estoy saliendo Con tus amigos Ah Ah bueno va Eso va Porque hay una parte De la reciprocidad Que entendemos Como Me tienes que amar Como yo te amo a ti Así que si yo te regalo Cosas Obligado Tienes que regalarme Cosas a mí Cuando yo no estoy En favor de eso Porque todos Amamos de manera diferente Güey Y si no te presumo en redes Es porque no te ames Sino que simplemente Pues no me gusta Entonces uno piensa Que la reciprocidad Si yo te subo a mis redes Tú también tienes que hacerlo Yo creo que me subas A tus redes Ajá A tus redes Si ya lo hago yo Tú también tienes que hacerlo Y pues no Eso no está chido No yo Miren la verdad es que Creo que O sea Todo lo que te nazca Es lo que vale Ajá Si no te nace Pues lo puedes hacer Güey Pero igual no se siente igual Que si sí te nace Como que te llega Exactamente Lo que sea Y si la otra persona No lo sabe recibir Entonces tal vez Ahí no es Incluso si te forzan Hasta dices Ah A lo mejor no estoy En un mejor lugar Ah dale Pero bueno Vamos a empezar Con las cosas Que nos mandó la gente De cosas que enamoran Igual ahorita Mientras vamos leyendo Los puestos Se les van ocurriendo Más cosas que enamoran Por ejemplo En el número 3 Tenemos una gran respuesta Que es Que te digan Empecé a escuchar Tal artista por ti Es muy buena Güey O sea Cuando alguien te dice Ah ya escuché Esta canción que me mandaste Está buena eh Ya escuché otras Y me gusta Y la neta si está chido Es como 10 de 10 Porque si llega A fallar esa relación Ya ese artista Ya no va a ser lo mismo Porque va a ser Me recuerda mucho Esa persona A mí jamás me ha pasado Eso mamá Jamás me ha pasado Ese pedo De que le dedico Una canción a alguien O que le mando Una canción a alguien O sea güey Es tan buena Esa canción Que te estoy mandando Que la tonta eres tú Por no aprovecharla Es que justamente Es que justamente A mí me pasó Una vez eso Que yo dije Una canción Que me encantaba mucho Y después ya no la pude Escuchar igual Porque también depende Mucho de cómo cortes Con esa persona Si a mí me hizo daño Pues esa canción Me va a recordar Automáticamente Lo que me hizo esa persona Entonces yo creo Que también depende mucho De cuál es el contexto ¿Qué canción esa no puedes escuchar Porque te las cagó alguien? La de Ajá ¿Cómo se llama esta? Arremangala Arrepúngala No, la de Por tus pujidos Nos cacharon El vergaviónica Así que una de Grupo Marrano Volumen 1 De Grupo Marrano O algún artista O algo que ya no puedes escuchar Creo que ya no puedo escuchar Este La de Eres Ajá La de Eres O sea, lastimosamente Cagué Eres O sea, yo en mi vida Cagué Eres Sí, esa canción No es dedicarse a cualquiera Y ya Ya la escuchas Y dices Ya no la escucho Con el sentimiento Yo creo que hasta Meme de Café Tacuba Dice No, si me la mamé Con esta canción O sea, de verdad Este, yo cagué Que tú pensarías Que es para su esposa Pero no No Tampoco se la dedicó Su esposa Porque está tan cabrona Que dices No, no No mereces ser dedicada No, amor No te la puedo dedicar Aunque yo la escribí Así O sea, te digo Lastimosamente Yo no supe dedicar Esa canción Que es un buen hitazo Güey Neta, eso sí es arte No, pues éramos morros Güey Estaban chavos Es que escuchas series Güey Y dices Ay, esa morra Que conocí en la cafetería Es el amor de mi vida Güey ¿Sabes qué? Me dedicaron a una canción Una vez me dedicaron a una canción Y me dio mucho cringe Güey Me dedicaron a la de Broche de Oro No mames ¿Por qué te dedicaron a esa? Güey No sé De la tracalosa de Monterrey De la tracalosa de Monterrey Güey No sé Me la mandó así Sí, la morra de Pero esa historia Esa canción va de que Terminamos nuestra relación No, pero es que ya ves Que hay partes que dice Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Hay canciones que dices Te dedico a esta parte Nada más No toda Ajá ¿Por qué? En el minuto 257 Güey Porque justamente esa canción Va de que pues Sí te amo Pero estoy dispuesto A tanto por ti Que te voy a dejar ir Y cerrar bien la relación No mames Güey Está muy bonita esa canción También top canciones Pendejas que dediqué Güey Y una vez dediqué November Rain No mames Puto imbécil Güey Ese güey Dedicó Panda Güey Imagínatelo Ahora a la inversa ¿Cuál es un artista Que empezaste a escuchar Por alguien Y ya después te quedó Que dijiste Sí me gustó Sí me gustó Es artista Ay Creo que Adel Ah güey Adel es reinota La neta siento que Adel Es de las únicas personas En la industria Que le podían hacer Frente a la abuela Salí con alguien Que le mamama A este Adel Ajá Y luego Solíamos escucharlo Y pues la neta Sí Adel está muy cabrona Güey El chile sí ¿Por qué no dije Adel Güey? Me di bien estúpido Te viste bien imbécil Me ganó el momento Una disculpa A todas las mujeres Del mundo Yo sé No me odio Pero Adel Definitivamente Adel Adel Yo creo que Pues si empecé a escuchar Más a Taylor Swift Por alguien O sea Las mujeres Cuando conocen A un vato Y ven que le gusta A Taylor Swift Es como Alguien estuvo aquí Esta casa huele Alguien cocinó aquí En el número dos Tenemos Cosas que enamoran A mí Personalmente Las palabras De afirmación Ah Qué bonito O sea Esa gente Que de verdad Sí tiene El lenguaje Del amor De expresarte Que te quiere O de que No sé O sea Como que simplemente Pues Te lo hace sentir Te lo hace saber No solamente Como de Pues Le regalé un peluche Debería saber Que lo quiero mucho O sea Como que no wey O sea A mí me gusta mucho Que pues me digan Así como Hoy te ves muy guapo O wow Qué bonita camisa Te pusiste O te quiero mucho O me gusta pasar tiempo contigo O sea como que Escucharlo Sí es muy distinto A asumirlo Claro A mí La verdad Sí me funcionan mucho Las palabras de afirmación Y también lo tengo mucho Con las personas Con las que llegaba a salir Como que digo O sea Sí necesito Decírtelo Y que lo sepas Es raro Porque es como de Oye Detente un poco Mírame a los ojos Te quiero mucho Ajá Y le es como de Ya lo sé Yo sé Pero necesito decírtelo Otra vez Otra vez Para que me creas Claro Tú no Sí Eres de palabras de afirmación Sí claro Yo tengo los cinco lenguajes del amor Todos Ay Dios de mi vida No de verdad Es algo que sí aprendí Es que eres bien portadito Bien calladito Es que de verdad Aprendí en mi vida Que yo sí tengo los cinco lenguajes del amor Todos wey Todos wey Estamos de Palabras de afirmación Regalos Es algo así También está Contacto físico Beso negro 69 No Este Güey Aquí ya todos bien abiertos en el amor Y a huevo tiene que salir algo No Es palabras de afirmación Regalos Actos de servicio Actos de servicio Este Contacto físico ¿Y cuál es el otro? El cinco Se me olvidó Tiempo de calidad Ajá Entonces yo sí tengo los cinco Yo la verdad no tengo tanto el de actos de servicio No, no, no Sí El de regalar cosas es el que no Ajá O sea, no, no, no No soy tan detallista La mera verdad Se me va mucho el pedo No soy nada O sea, no soy de hacer cartas Ni manualidades Como que se me va la onda Y las rompo O sea, termino rompiendo las aves O sea, como que me desespero Y entrego ahí como Un servilletero del día de las madres Con sopa seca, güey Ahí está Ya, pero ya todo emputado Un dibujo de macarrones, güey Sí, no, pero la neta Las palabras de afirmación Son muy lindas, güey Creo que yo sí Creo que es importante Aunque a veces no lo ponga en práctica En mis relaciones Pero creo que he ido aprendiendo A hacerlo más A ganarte a la persona Aunque ya la tengas Entre comillas, ¿no? O sea, aunque ya seas su pareja Creo que es importante todavía Como pues seguir cultivando la relación Y darte detallitos No como esas parejas Que ya llevan tres años Ya ni se hablan, güey O sea, ya Ya ni se conocen A lo mejor ya cambiaron de gustos Y ya ni se acuerdan De qué les gustaba al otro, güey O sea, como que yo sí creo Que es importante Seguirse cultivando Por ejemplo Mis tíos tienen una relación Bien bonita, güey Yo llegaba a su casa Y me acuerdo que tenían así Notitas en la cocina Que se dejaban todos los días Ellos En donde se escribían cosas Que admiraban uno del otro ¡No mames! Entonces había un lado Como de él y ella Ah, supongo que eso Lo ponían en terapia, ¿no? Bueno, pues quién sabe, güey No mames, qué hermoso, ¿eh? Sí, sí, sí Obviamente mi tío es tremendo Mandilón, güey Pero yo también lo sería O sea Yo soy fan de ser Mandilón, güey Nos ven aquí en el podcast Hablando de caca culo pedo pis Pero O sea, señal de que ya me perdieron, güey Ya digo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, mi amor Está bien Sí, a mí me encanta A mí me gusta que me muevan La neta O sea, yo no soy ningún macho alfa A mí me gusta que me digan Pendejo, ven aquí Si vamos a ir al cine, me vas a decir Estoy hermosa, sí, claro Claro que sí ¿Y me vas a comprar este combo? Sí, por supuesto que sí Y paso por ti a tu casa también A las ocho, a las ocho estoy ahí Bueno, no, ocho y media, porque realmente soy impuntual Pero bueno, si comenten aquí abajo ¿Cuál es su lenguaje del amor? ¿Y por qué no andarían conmigo? ¿Y por qué les cagaría yo? ¿Y por qué les cagaría yo? Vámonos con menciones honoríficas Antes de irnos con el primer lugar Que güey, está bien chido La neta, te la sacaste de la persona que puso el primer lugar Pero antes, vámonos con menciones honoríficas Por ejemplo, cosas que enamoran Que sea ratero ¿A poco no? ¿A poco no te enamora ese delincuente, el chavo? ¿No? Que dices que lo ves ahí tatuado Que dices, ay, seguramente le queda Un chacalito, güey Güey, no mames, que vaya a firmar al penal Uf La vida se siente distinta cuando te llevan a firmar al penal Que tenga su pinche ¿Cómo se dice? Su brazalete de libertad condicional, güey Uf Me mama que tenga que pelear con su custodio Para que le den más metros de distancia En la que pueda salir de su casa Me fascina, güey Cómo me encanta ir a los velores de sus amigos, ¿no? A la verga Así pusieron Así dice que sea ratero No, pero pues es que siento que a las mujeres De repente sí llega un hombre en su vida Que es medio tracaloso acá Que le gusta la maña Algo tienen que enamorar, ¿no? No sé si sea como la seguridad O los tatuajes, güey O la manera en como te hablan Y te dicen Sí, mamá Es como Ay, güey Ay, embarázame Déjame Que, por ejemplo Cosas que enamoran Que sean cagados Esa nunca falla, ¿eh? Muy chistosos Que sean chistosones, güey Que saques la risa Nunca falla Algo en el que verbo mata carita En muchas cosas Efectivamente Pero te voy a ser bien honesto, güey La verdad Yo ligando No me considero gracioso, güey O sea Yo tiro buenos factos Yo tiro Facts Ahí te va un buen datazo Mientras estamos besándonos ¿Sabías que? De hecho, para De hecho ¿Sabías que estamos Que le mando más de mil calorías Mientras nos besamos? Sí, yo Yo tiro buenos factos, güey Pero así como Hacerlas reír Sí, hacerlas reír Sí, hazlas reír Sí, no Hazlas reír a carquejadas Me pasa O sea, güey De una vez me ha pasado Que intento probar rutina En chitas Y me voltean a ver Un cara de No No lo traes, chavo Así nada más Se quedan con la pasta acá Sí Que nada más se ríen Pero por compromiso No sé Y notas esa risa, güey Porque dices Qué chistos harías Vale, mierda Marta Háblame en cinco minutos, güey Di que eres mi mamá Sí, güey A ver, no sé Todo esto viene Desde mi perspectiva Claro, claro Desde mi perspectiva Gente que con la que he salido Comenten aquí abajo ¿Soy chistoso o no? No ¿Tú? Yo también me he conseguido Bastante chistoso Jocoso Al momento de la cita Jocoso, ¿no? Como que sacas el remate De algo que digas Este podría ser un buen remate Jugar también con un poco De lo que se hable En esa cita también Soy mucho de Pintar escenarios malos Pero de manera chistosa ¿No? O sea Es que no Bueno, es que no podría Ponerte un ejemplo Son cosas Tendrías que vivirlo Tendrías que salir conmigo O sea Así que O sea Jocosón Chistosón Alivianado Nada serio No te apenas Sí, o sea No me gusta esa parte Que en la primera cita Tienes que mostrar El tan macho alfa Que eres Está completamente serio No, o sea Me gusta ser yo Sí A mí también me gusta Que Pues intenta sentir O sea Como que intento hacer Sentir en confianza A la otra persona De que me pueda hablar De lo que sea Ajá No, no, no Que la voy a juzgar Ni nada También eso está chido Por ejemplo Cosas que enamoran Que me pongan atención Cuando les cuento Las cosas que más me gustan Eso Eso sí Güey, eso O sea No sabes qué feo A mí me caga Que me hagan esto Cuando estoy saliendo con alguien Y si me lo hacen Son puntisísimos Menos, güey Que les estoy contando algo Y de repente me dicen Ay, mira eso O algo así, güey O sea, como que les estoy hablando Y de repente es como de Ay, a mí una vez me pasó Y ya Se van a la verga Me cuentan su historia Y yo me quedé ahí A la mitad de la mía Y ya no les termine de contar Qué era O sea Y hay veces Que aprecio que me digan Ah, bueno, pero ¿Qué me estabas diciendo? Hay veces que no O sea, hay veces que sí Es como de ¿Y ya? O que te acuerdas de algo Como que estás ahí Cuentando algo Y de repente Ah, como esa vez Que con mi amiga Y tu historia valió mal Y tu historia valió verga Güey, yo soy muy fan De escuchar Cuando estoy en la cita O sea, cuando estoy en la cita A mí me encanta Escuchar a la otra persona Pero escuchar bien, güey No de que Ajá, sí No, tú sigue Estoy nada más Mandando un mensaje rápido Jamás en la vida He salido con alguien Y he estado en el celular O sea Sí, yo tampoco Yo no sé si ustedes Han salido con alguien Que, o sea, bueno A menos de que seas como El CEO de alguna empresa Pues está bien O sea, lo entiendes, ¿no? Sí Pero incluso yo creo que Hasta en esos momentos Tienes que darte como el espacio De decir No, pues estoy aquí En este momento No hay manera O razón Por la que yo estaría Más interesado En lo que está pasando En mi celular Que con la persona Con la que, pues Quiero procrear, ¿no? Con la que quiero estar Esta noche Digo esta noche, ¿no? O sea, pues bueno Con la que me interesa salir Sí, no Y me gusta mucho empezar ¿Sabes? Escuchar yo primero Porque así le doy a entender A la persona Que como yo estoy atenta En su conversación También busco eso mismo Ajá Sí, sí, sí O sea, yo la verdad Es que sí Me molesta mucho Que hagan eso Y aparte luego Te aplican Es que tengo TDA Yo también Yo también Y todos en el mundo Tenemos TDA No importa eso Es simple cortesía Si alguien te está hablando Y de repente Tienes que interrumpirlo Por lo que sea Regresas a donde te estaba Ah, perdón ¿Qué me estabas diciendo? Ahora sí Porque si no Nada más es como de Sí, bueno Vete a la verga Con tu tuitura y crack Y dices Bueno Bueno, chido Gracias Por eso tengo un podcast O sea, ¿ustedes cómo ligan? ¿Cómo ligo? No sé, Alex No sé O sea Con todas las personas Con las que ando De repente ya andamos ¿Ligar en qué sentido? ¿Ligar te refieres Así como al cabello? O sea, ¿qué es ligar? Ah, es cierto No, pues Es que yo siento Que Yo no tengo una técnica Tal cual de cómo ligar Solamente Va a sonar mamada, güey Pero yo siempre he dicho De que Güey, ¿qué me recomiendas Para ligar? No, pues es tú, carnal O sea, si le interesas Verdaderamente a esa persona Pues te va a seguir el juego Y si no, pues no No pasa nada No le vas a gustar A todas las personas A quien tú eres Porque imagínate Siempre tener la pinta De ser algo que no eres Pues hasta cuando La vas a aguantar Tarde o temprano Va a salir Entonces Si le interesas a esa persona De verdad Pues te va a seguir el juego Te va a seguir el coto Y va a seguir la plática Tal cual Aprovechar los momentos Que salen así de la nada Por ejemplo Estamos en la fila del banco Y vemos que alguien Discuta algo así, ¿no? ¿Tus citas son en el banco? No, pero está hablando Está hablando de ligar, ¿no? O sea, y me parece Muy bonita la chica De un lado Entonces yo O sea, aprovechas Cualquier momento En el ambiente Que pueda sonar una plática, ¿no? Por ejemplo Esta señora o algo así Y ya empieza la charla ¿Y qué viniste a hacer? Y cada poco a poco Y haciendo las cosas Como de cosas Así, o sea A mí me gusta aprovechar El ambiente O jugar con el ambiente Que hay alrededor Para dar paso a una plática Está bien Sí, sí, sí O usas lo que tienes Ajá, usas lo que tienes ¿No sabes qué técnica De ligue es infalible, güey? Likear las historias No, y me veo coqueto, ¿eh? No, no, no De un corazón ¡Uy! Suben una historia En el espejo Y se ven guapísimas Toma Ya, si bien atrevido Ahí está mi like Ya, si te ves bien atrevido Reaccionas con carita Y corazón Ay, no, no, no Ay, casamiento, güey Bájale, coqueto, ¿eh? Bájale Ella decir Ay, está tirando a los perros macizos Es que, güey, de verdad Hay güeyes que sí tienen buena labia, ¿eh? O sea, yo no sabría cómo iniciar una conversación de cero O sea, ¿a poco se hay mujeres que se compran todavía esa de ¿Te dolió? ¿Qué? El vergazo que te pusiste cuando caíste del cielo Eres un tremendo ángel Va a sonar mamá Pero esas de las historias sí funcionan, güey Sí Sí que reaccionas Y luego, cuando es recíproco Ella reacciona a la tuya Y dices ¡Ay, ay, ay! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo! ¡Hay algo, ¿no? Es así Depende de quién le va a dar Sí Le va a dar el primer paso, ¿no? Sí, sí, sí La gente de más de 40 Ya jamás lo va a entender, güey Pero es que ahorita Las historias son todo, güey O sea Es la interacción Lo son todo Ya, ya si quieres dar el primer paso Subes una historia super X No sales tú Y si nada al corazón dices ¡Ya! ¡Esa es mi señal! Ya estuvo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ajá, bien Oye, como que reaccionas mucho Güey, ma ¿Qué? ¿Me vas a seguir likeando? Ya me vas a mandar mensajes ¡Ándale! ¡No, mami! Son importantísimas, sí, eh No se cohiban También funciona Ajá Cosas que enamoran Que me agarren la pierna Eso está sexy, eh Pero, ¿en la primera cita? No, no, no No, no, no Así Hay lugares y momentos No, no, no Hay lugares y momentos, güey De una relación No, a lo mejor en una relación Pero que estén saliendo, ¿no? A lo mejor ya hubo un besillo Ya, ya después de un beso Yo creo que ya puedes empezar A tomarte esas libertades De agarrar la pierna Pero la rodilla Ya en esas terceras citas, ¿no? Que también te tenía la creencia Que ya, no sé Dónde salió esa mamada De que ya en la tercera cita Es coger No, es muy rápido, ¿no? No, o sea, pero es muy llante O sea, antes sí se tenía esa idea De que ¡No! Ya nos vimos tres veces, mami Es que más bien Ahorita ya Ahorita yo creo Que ya es al revés Primero llegan Follan Y ahora sí Vamos a ponernos vulnerables Con nuestros sentimientos Puedo follar con quien sea, mano Pero ya contarte así De mis experiencias más turbias Pues eso sí, no Entonces yo creo que ahora Ya es al revés Como nos vemos Follamos rico Qué rico que chingamos Ahora sí vamos a conocernos O sea, si te manda mensaje Dices, bueno Vamos a intentar Ahora sí Si ya follamos Y me quieres seguir conociendo Pues es que es algo serio, ¿no? Y este Cosas que enamoran Que jalen a meterte el dedo ¿Qué? Sí, creo que eso enamora ¡A la verdad! Güey, nunca te ha tocado Una mujer que pues Estás acá en el A ver No es como que yo San Casanova Pero sí me ha pasado Y me gusta mucho Pues lo que hemos hablado Las mujeres con iniciativa, güey O sea, que tienen esa iniciativa De Ah, eso enamora Sí ¿Sabes qué? Muy cabrón Traigo ahí un truquillo Con el índice Que te va a encantar, mano Pero que te pregunte, ¿no? Sí, sí, sí Hasta te cohibes, güey O sea, una mujer que tenga La seguridad de Pues ir ahí como Ah, sí, a mí me va Tanteando Hasta dices Ay, espérate No Dice ¡Ay, ya! No, calmada Están tus chavos Irala, ¿cómo eres, eh? Espérate Están tus chavos ¿Qué dices? En primera Con esas uñas No hay manera De que entres A ningún lado Claro Pero se agradece La intención, ¿sabes? O sea, yo Y si es que no sé O sea, puedo decirte Ahorita que no Pero ya calientes Con la persona indicada A lo mejor dices Sí Bueno, ya chingue su madre Date, date Ajá, pero quién sabe O sea, ya caliente Puede cambiar la cosa Pero así me mama La iniciativa de las mujeres Cosas que enamoran Que validen mis emociones La neta sí La neta está muy lindo Porque a mí me ha tocado Hablar con amigas Que me cuentan De sus experiencias pasadas Y siempre son así De que Y me decía Que estaba loca O sea Ajá Yo le contaba Que no me gustaba Que pues Le mandara mensajes De que le gustaba El poto de mi prima Y me decía Que yo estaba enferma O sea Estás pendeja Ramirano Mami Ramirano Y a mí qué Y a mí qué Así me decía Y me hacía sentir Como que yo estaba loca Por pedirle esas cosas Y es como de No güey O sea A ver Yo creo que es muy válido Que tú puedas estar enojado O sea Por lo que sea Pero si lo hablas Ya hay como una manera De resolverlo ¿No? Claro O sea Que solo sea como No, estás loca No sabes de lo que estás hablando Ajá Sí No te exageres Estás mal Ajá Sí, sí, sí Exactamente Y también aplica Para los hombres Sí, también Que te aplica Ay, no es para tanto No, no, no O cuando dices así De que Hoy no me siento Tan cachondo Amor La verdad Hoy no quiero No quiero tener Coito El día de hoy Y se ponen así Pero en un modo de Pero ¿Qué hice? ¿Pero qué hice yo mal? Ya me estás engañando ¿Verdad? Hijo de tu pinche ¿Quién te prende más? O sea Dímelo y lo hago Es como No güey O sea Dímelo y lo hago No, no, no Los hombres No somos máquinas sexuales Todo el tiempo También A veces no queremos Y ya El estrés Todo es psicológico Sé que soy una máquina Pero Oye A las mujeres Les digo Oye, espérate Oye Hasta las máquinas Necesitan mantenimiento Manita No, sí, sí, sí Entonces Validen sus emociones No No apliquen La idea Uy Será porque hice algo mal No O sea Escúchense Platiquen Es bien lindo Escuchar eso Y vamos ahora sí Con el primer lugar De cosas que enamoran Este es Top way En el número uno De cosas que enamoran Tenemos Ver a la chava Que te gusta En fachas Ay, qué bonito No, que te deje verla en fachas Eso Que te deje verla en fachas Eso Ah, no, yo me enamoro No sabes Ajá, así ya cuando ves a alguien Así Despeinada Con los ojos hinchados De despertar En su pijama De Hello Kitty Dices Güey Aunque no lo creas Tú que me estás viendo Estás mucho más bonita Es en fachas Ajá Yo luego Y te dicen Ay, no, qué pena Que me veas así No, estás guapísima Ajá Y luego la ves y dices No puede ser No mames Estás sin maquillaje Qué pedo No mames Qué hermosa estás Güey Creo que es una gran prueba Si tú como vato Ves a tu morra En fachas Y te gusta Es ahí, güey Sí Si no te gusta Es que híjole Alex Nunca me he quedado Con alguien en su casa Y la he visto en fachas Y no he tenido el valor De decirle No mames Ahora sí te ves bien culerota No mames Ahora sí ponte un poco de base No mames Pero bañate Bañate No que se lo digas Pero tú no sabes Que esto Ahí no No, no, no La verdad Eso sí no me ha pasado Nunca he visto a alguien En fachas Y he tenido como El descaro de decir No, qué fea se ve Yo con mi short roto Güey O sea Yo con mis calzones Todos balaseados Güey No, o sea Yo Yo la neta Tampoco me ha pasado Y la neta Pues hay veces En las que tú la ves En fachas y dices Ah, está más bonita Güey Sí, sí, sí Muy bonita Dices, neta No hay que salir Hoy quedémonos así Abrazados Oliendo a cama Todo el día A ver crepúsculo A ver Harry Potter A ver Harry Potter Sí No, no, no De esas que Pues domingueas Con tu pareja Y te quedas Todo el día ahí Pidiendo pizza Viendo tele Güey Y no hay como Este filtro de Ay no Vamos a bañarnos O arreglarnos No, no, no Y en cambio O sea Ya cuando las ves así De que arregladas Así demasiado No es como que Ay no Te ves mejor en fachas No, no, no Pero sí es como de Yo te conozco así Y en fachas Y de las dos maneras Me parece muy bonita Y cuando se arregla bien Güey Empieza a sonar en tu cabeza Cualquier canción De los 80 de amor Y la ves saliendo Del cuarto De donde Tú la vas a recoger Y dices No mames De verdad Ando con esa morra Hasta te ves y dices Te sientes mal Y dices O sea Es como playera de tigres Con esta playera de chivas Dices Pantalón de mezclilla Y playera del Toluca Mano Y tú así Un año de relación Mi amor Felicidades La regala Y la ves bajando Con vestido Bien producida Bien arreglada Y dices Ay güey Y te sientes mal Como hombre Y dices Mames Creo que no soy suficiente Para ti Que estoy entregando Güey O sea De verdad No mames Quien me necesito poner más Es el traje y corbata Que más quieres de mí Sí güey No definitivamente Eso sí Enamora muchísimo Ver a la persona Que te gusta ya sea En pijama En fachas Ahí domingueando Despeinada Haciéndose unos hot cakes De panas De paneo Eso es muy lindo La verdad Esto mayormente vino De hombres Pero no sé si a las mujeres Sea igual ¿Sabes? Tú crees que Bueno Las mujeres también dicen Que de repente O sea güey Nunca me ha ronroneado Más la panoche Que cuando veo a mi vato Salirse de bañar Con una toalla Y la panza Colgándole güey Que sale así Y dice Ay güey ¿Qué pasó? Y se pone enfrente De televisión Así Ay güey Rascándose Que no hay nada bueno ¿Verdad? No sabes Cómo se me alborotan Las hormonas Cuando ve a un hombre Peludote Así saliendo De bañarse Así con todo el vapor Dice que sus boxes Le desbordan Las lonjas Ay no Así A lo mejor enamora No sé Yo tampoco he escuchado Mujeres diciendo Me encanta verlo En fachos Con todo el pelo Grasoso Güey La cara brillando De la grasa Que la tiene Exacto Así oliendo a sobaco Así con su playera De tirantes Del PRD No 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 mames Qué Qué hombre De verdad Me encanta Sí güey Yo quiero que seas El padre De mis hijos Güey Comenten aquí abajo Féminas de la audiencia Si eso enamora O no Y más cosas que enamoren No O sea A lo mejor nos faltaron Varias que no mencionamos aquí Entonces pongan aquí abajo Cuáles son las cosas Que los enamoran A ustedes A ustedes No tienen que ser cosas Que vieron en Pinterest A huevo Ajá Puede ser cosas Que les enamoran a ustedes A lo mejor A mí me encanta que Por ejemplo Hubo gente que sí puso A mí me mama Que me selen Así pero tóxicamente Así me gusta Que me la hagan de pedo Que me digan ¿Quién es esa vieja? Me la borras ahorita Es como Ay cómo me gusta sentir Así que hasta Se metan con tu madre No, no, no Me caga tu mamá No la vas a ver ¿Por qué chinga usted Dice te amo tu madre? ¿Por qué la agarras de la mano? Mi amor Tiene 60 años Ya no puede caminar bien Suéltala Suéltala esa perra Esa Esa No A mí Güey No, a mí no Es de pedo de celar A mí me gusta el celo Pero de chill ¿No? De jugar ¿Cuál celo? De chill Eso no existe O sea Jugar de que Te jueguen así No mames Es broma O sea Ay entre broma y broma La verdad se asoma Güey Yo no sé A mí me gusta ese jueguito De celos Sí Ah sí Pero no que te Ya dices A ver ya O sea ¿Qué le has llamado perra Mi mejor amiga? Creo que ya no está chido eso Eso ya no entra en el juego Ya no entra en el juego Pero por ejemplo El típico de Pues vete con tus novias Entonces Ese sí Ah ese sí A mí no No a mí no A mí sí de repente Porque nunca sabes Cuándo puede ser en serio El de Uy Te anda a hablar muchas Entonces Ese está cagadito Y tú así Con tu bandeja De mensajes en cero Cero Nada más un casino Que te manda Hola amigo Te queremos Queremos regalarte 200 pesos Para que juegues en caliente Así dicen Bueno Todas tus perras Que te han de hablar Caliente MX Me manda mensaje Güey Nada más Güey Rey Grupero Está en vivo Eso Esas son mis notificaciones Esas son mis notificaciones Que me llegan Güey Sí no Este Definitivamente No me gusta ese juego Tóxico Pero habrá gente A la que sí Y pónganlo aquí abajo Para poder leerlos En el próximo Exclamó la perrada A ver cuáles son los comentarios Que nos faltaron Güey Pues nada Traigo una recomendación Antes de irnos mano No te la avisé Antes de empezar el programa Echale 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 Pero ahí te vas Estás de acuerdo conmigo Que es una gran recomendación Poder ir a Kinesia Efectivamente Kinesis Kinesis Que bueno mi hermano Que bueno Que es ir a Kinesis Kinesis Sis Sis No efectivamente Kinesis es un Kinesis del mundo Tuvimos la oportunidad De lanzarnos Nos invitó a la bandita De Kinesis Ahí a probar Las instalaciones Y la neta Tuvimos un rato Muy divertido No nos alcanzamos A subir a todas Las actividades Pero a las que nos subimos Güey Madre de Dios Güey Madre de Dios Tú pensarías Que están chotas Pero no Porque la ves De abajo y dices Va a estar tan cabrón Ya que te subes Dices No espérate No si está Si está cañona Grabamos un vlog Para el Patreon Que van a poder encontrar Próximadamente Suscríbanse al Patreon Aquí abajo está el link Para que se puedan unir Al Patreon Y ver el vlog Que grabamos en Kinesis Nos aventamos Fíjense nada más Caída libre Este Trepamos O sea Ya ahí estábamos En Exatlón Definitivamente Llegó un punto En el que nos tuvimos Que acostar Porque decimos Espérate Llegó un punto En el que Nos subimos Como un gusanito En donde tienes Que ir escalando Yo por ello Entonces llegó un punto En el que yo subí Y estaba Y yo ya sentado Dije Creo que esta es Mi asma Creo que ya no estoy En edad de hacer esto Creo que ya no estoy Porque son de esas veces Que llegué a A donde tenía que llegar Y sales Así como señor Todo bueno Que sigue Ya nada Vamos a comer No quiero una coca La pasamos muy bien En Kinesis Les recomendamos Muchísimo que vayan Porque aparte Es un ambiente familiar No nada más Es ahí Un lugar al que Solo pueden ir Hombres sudados También pueden ir señoras Hay actividades Para todas las edades Te acompañan muy bien La verdad te cuidan En todo el trayecto En ningún momento Te sientas en peligro Entonces está muy chido Aquí en la ciudad Hay solamente una sucursal Hasta el momento Es la de Mundo E Son de otros estados De la república Les recomiendo mucho Que se lancen No al estado de México Solamente a Mundo E A probar Las instalaciones de Kinesis Porque definitivamente Traen un concepto Muy chido wey Son divertidas Aparte te ejercitas Tú ves ahí las cosas Y dices No sudo Cabrón Yo hago crossfit Como no Efectivamente Lo maravilloso de Kinesis Es que tienen Una dinámica Muy chingona Que no solamente Es ir a hacer ejercicio Sino que te diviertas Una de sus principales Actividades Sino de sus principales Lemas Es que te vengas A divertir Nos había comentado La chica que nos invitó Que ahorita Nos va a hacer el favor De ponernos acá Su nombre Eli Muchas gracias Productor En donde nos dijo Que una de sus principales Características De Kinesis Es que no solamente Pienses que vienes A hacer ejercicio Sino que te diviertas También nos decía Que es de los hermanitos Chiquitos de Kitsania Son las mismas personas Que hacen Kitsania Son los de Kinesis Si les gusta Kitsania Se pueden lanzar a Kinesis Y aparte de que bajan Un poco la lonja Pues se divierten Un poco Y ojo También nos recomendó Venir entre semana Temprano Porque son las veces En las que no está tan lleno No está tan concurrido Pero después de que lo dijiste No mames No ya no mames Ya así le genera Kinesis Wey Normalmente En los fines de semana Es cuando Hay más gente Pero está muy chingón Porque hasta aparte Cuando tú entras a Kinesis Te dan un Un smartwatch Tienes la posibilidad De medir tus pasos Contar calorías Tus calorías Tu ritmo cardíaco Tienen algo que se llaman Los checkpoints Que literalmente lo pones Contra tu reloj Y igual te toma el tiempo Cuánto tardas Cuánto resistes No, no, no De verdad Podríamos pasarnos aquí Horas y horas Hablando de las maravillas De Kinesis Pero sí está muy chido Es un lugar nuevo Que apenas está Intentando hacer Comunidad aquí En la Ciudad de México Y en el Estado Ah, y ojo Si tú vas a Kinesis Y te metes a las bolas De 3 mil bolas Que tiene de pelotas Una alberca de pelotas De 3 mil Y si encuentras unos audífonos Son nuestros Ahí dejamos unos audífonos Para quien vaya a Kinesis No seas perro ratero Y devuélvelo Y si no Felicidades tienes Lo que son mis herillas Las de Yopo Y el micrófono Está abaviado por nosotros Así que Pues si vas a Kinesis Y te metes a la alberca De pelotas De 3 mil pelotas Pues encontrarás Unos audífonos Regalados por tu podcast Ahorita de fondo De fondo, sí Pendejo Pero bueno, sí Esa era la recomendación Que les traíamos esta semana Muchísimas gracias Por haber visto Otro capítulo No mames Ya están quedando más largos Para que nos Hora y media llevamos Opérate Productos A ver si llegaron Hasta este punto Comenden Chocomil con Bacardí A ver si sí es cierto O a ver si no Para que están chingue y chingue Con que hagan los más largos Hagan dos a la semana Ahí está Ya estamos escuchando Sus recomendaciones Antes de que se termine Antes Antes de que se termine Así que Recomendación de esta semana Aprovecha estos capítulos Aprovechenos Porque nos vamos Porque nos vamos Pero bueno Nos vamos por este capítulo Muchísimas gracias Por habernos acompañado En una edición más Recuerden que a mí me pueden encontrar En todos lados Como arroba yopovacard A mí como a guión bajo Si no es sesenta y seis Y a este podcast Lo pueden encontrar En todos lados Como arroba podcast de fondo Ya nos falta bien poquito Para llegar a los doscientos mil Seguidores en la página De Instagram Por favor síganos También únanse al Patreon Para poder ver todos los blogs Que vamos a estar subiendo Y el detrás de cámaras De estos capítulos Además de un pre Y un postre De estos capítulos No, no, no De verdad Cien varos Es muy poquito Para todo lo que le estamos ofreciendo Exactamente Así que suscríbanse Aprovechen el contenido Fácil con la suscripción De un mes Puedes aventarte bien Todo el contenido Que tenemos en el Patreon Así que tú ya sabrás Suscríbanse al canal También para que Podamos hacer la peda De los cien mil suscriptores A final de año Aunque ya no haya de fondo Con que lleguemos A los cien mil suscriptores En el canal Regresamos así como de Ey ¿Se acuerdan que existía Un programa que se llamaba De fondo? Ahora vamos a hacer una peda Exactamente De fin de año Por los cien mil suscriptores Entonces por favor Únanse Alex aquí puedes poner Así como banners De Suscríbanse ¿Así? ¿Cómo me vas? ¿Qué quieres güey? Déjame en paz Ya güey Ya ciérrelo Pero bueno Vamos a cerrar la hora Sí Muchísimas gracias Por habernos acompañado En una emisión más De su podcast favorito De fondo Y nos vemos La próxima semana Cuídense Un saludito Y bye bye Adiós Adiós